Hola, ¿cómo van? Un gusto saludarlas y saludarlos. Hay muchas opiniones al respecto de qué micrófono podemos comprar para poder hacer grabaciones a través de USB y que se nos adapte mucho a los temas varios que tenemos. Locución, narración, una especie así como de documentales, publicidad, entre otros más. Aquí tengo el Fifine, ya lo vieron por ahí en mi canal de YouTube, Facebook e Instagram, y vamos a probarlo ahora en una publicidad común. ¿Cómo sonaría? Sabemos que una de las cosas que más queríamos era volver y finalmente pudimos hacerlo. Volvimos a encontrarnos para mostrar esa grandeza que nos caracteriza como ecuatorianos. Ya más o menos un tono medio de publicidad. Vamos a bajar un poquito, ¿ya? Volvimos a encontrarnos para mostrar esa grandeza que nos caracteriza como ecuatorianos. Volvimos diferente. Sí, más cuidadosos. Y de aquí nos vamos un poquito más para arriba, más para arriba. Sabemos que una de las cosas que más queríamos era volver y finalmente pudimos hacerlo. Volvimos a encontrarnos para mostrar esa grandeza que nos caracteriza como ecuatorianos. Tal vez un poquito rápido, pero bueno. Y otra de las características que podría hacer es una narración de un podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast donde estamos haciendo el revisado del Fifine K678. Ya decía en mi chiste, ¿será que el hermano mayor es 9-10-11? Bueno, entonces este sería el micrófono en un formato podcast, en un ambiente muy controlado de sonido, que no hay mayor sonido, ropa, vibraciones raras, vibraciones muy raras. Sí, nietitos, muchas vibraciones raras. ¿Eso quiere decir que si algo vibra en el piso? Esta ha sido la prueba en una cabina insonorizada con el Fifine K678.